En la audiencia del día de hoy se solicitó la reprogramación de la misma por parte de los defensores de todos los imputados y el tribunal accedió a la misma, no habiendo oposición de los demás intervinientes. El fundamento principal dice la relación con que no se tenían los antecedentes de la carpeta investigativa por parte de los defensores para poder realizar de manera efectiva la audiencia el día de hoy. Por lo anterior se accedió a dicha solicitud. También se solicitó por uno de los defensores la exclusión en el proceso de dos de los creyentes y declararse la inadmisibilidad de sus querellas, específicamente de la parte creyente y de la municipalidad de Concon y también de la intendencia de Valparaíso. El tribunal rechazó dicha petición en relación a que debió ser solicitada de forma oportuna en otro momento, declarando en consecuencia inadmisible esa alegación por inoportuna. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.